Un partido de fútbol en Quinta Normal terminó con estas imágenes de gran violencia. El árbitro fue golpeado por varios de los jugadores y asistentes. En el video se ve incluso que una persona lo golpea con lo que parece ser un arma. Y desgraciadamente no es el único caso porque en Talcahuano un jugador terminó grave luego de una pelea con el equipo rival. Así el árbitro de este encuentro amateur recibió patadas, combos e incluso denuncia haber sido golpeado en la cabeza con un arma de fuego. Me pegó un pechazo y se ven dos personas que andan con armas. Sí, tengo un corte de tres puntos que me pusieron y tengo un golpe, el último que me pegó por detrás. Y que lo estén amenazando, me echáis, te disparo. La agresión ocurrió en el Estadio Municipal de Quinta Normal durante la final entre los equipos vecinales de Población Carrascal y Juventud Tricolor. El árbitro Manuel Aguilera terminó siendo trasladado a un centro asistencial tras decidir concluir el partido anticipadamente debido a que los jugadores comenzaron a discutir violentamente tras empatar a tres goles a solo dos minutos de que culminara el encuentro. Están desolvitados, total. La gente ya no se puede hacer deporte aquí en Chile, ni siquiera a nivel amateur, ni profesionalmente, porque aquí la gente anda en otra, ¿me entiendes? Las drogas, el consumismo de alcohol, yo ya hice la denuncia. Y lamentablemente no es la única investigación que el Ministerio Público deberá realizar respecto a hechos ocurridos en encuentros deportivos. En estado grave quedó un jugador de 22 años de edad de un club vecinal de Talcahuano tras ser agredido violentamente por sus pares. Y en este caso en particular, como no hay antecedentes del agresor, a que concurran a hacer denuncias con respecto a esta situación, porque aquí se ha cometido un delito, un delito de agresión contra otra persona, contra este jugador que quedó en hospitalización. Lamentablemente este tipo de situaciones han generado que cada vez menos personas estén dispuestas a asistir a estos encuentros que se supone deberían ser familiares y no servir de ocasión para que la violencia aflore entre vecinos. Hoy en día se están viendo cosas que no se habían visto antes. O sea, yo creo que la mano dura tiene que llegar algún día por lo que está sucediendo. Antiguamente sí se podía traer los niños, pero yo creo que hoy día no. Da susto. En el caso de lo ocurrido en Quinta Normal, el municipio también anunció una denuncia y sanciones disciplinarias contra los equipos protagonistas del encuentro, al que incluso asistió la alcaldesa, quien se retiró solo minutos antes de que ocurriera la agresión contra el árbitro. Y ocurre también una situación de manejo de armas, desconociendo si es un arma real o un arma follido, pero de todas maneras tiene la urgencia y la gravedad suficiente como para que la municipalidad y la alcaldesa pongamos en este caso una denuncia. Hasta ahora no hay detenidos por la agresión contra el árbitro en Quinta Normal, ni tampoco por las graves lesiones sufridas por uno de estos jugadores en Talcahuano.